Esta innovación consiste en el desarrollo a escala laboratorio de un yogur que contenga una dosis de un 50% de ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en un vasito de yogur de 200 mililitros, pudiendo este lácteo ayudar a mitigar la falta de un ácido graso esencial necesario para llevar la actividad diaria. Este desarrollo planteó un yogur a escala laboratorio conteniendo un 50% de estos ácidos grasos poliinsaturados evaluando a través de 28 días el comportamiento de estos ácidos y llegando a la conclusión de que a través de la nanoencapsulación se obtuvo que estos ácidos se mantenían estables para el consumo del ser humano. El agregado de estos ácidos se realizó en forma libre y nanoencapsulada, siendo la forma nanoencapsulada la mejor para conservar estos ácidos hasta el final de la vida útil del yogur. Este desarrollo marcó el hito de que a través de un vaso de yogur se pueden llegar a mitigar la falencia de estos ácidos grasos poliinsaturados omega 3 en un vasito de un lácteo que es aceptado en todas las edades, niños, mamis, personas de la tercera edad y que es accesible a nivel mundial y por toda la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!